Música Hola como están, hoy les quiero hacer un video muy pedido Quiero agradecerles todo su apoyo, todos sus correos, todos sus mensajes, comentarios Ya mi dirección de bbh youtube.com está funcionando Ya tengo todo ordenadito las solicitudes que me van llegando Es que si ustedes han puesto una solicitud o han escrito algo que no les he contestado Por favor mándenmelo a esa dirección y así voy a tener un mejor control porfis porfis Así las voy a poner en orden de fecha y ya voy sacando las que me hicieron primero Y así soy más justa y porque el inbox de youtube es una basura, no sirve para nada Es nada más estarme llenando de comentarios, de mensajes que al final no puedo ni encontrar Entonces gracias por su apoyo, gracias por haberme escrito ahí y siganlo haciendo Entonces estoy haciendo un video muy pedido que son las brochas esenciales Que es lo que realmente necesito, no quiero gastar mucho, etc. Muchos comentarios y preguntas que me han hecho acerca de este tema Primero vamos con las de la cara Las de la cara son primero que nada las de la base Hay gente que se aplica la base con una esponja La humedeces con algo para ponértelo más ligeramente, perfecto No hay ningún problema, puedes hacerlo cuando no son de látex son mejores Y cuando tienen el poro más pequeño te dan un acabado un poco más parejo Porque no se ven las rayas ni nada Entonces esta esponjita es tu amiga, no tengas miedo de usarla y sentirte out A mi me encanta usarlas, cuando estoy de viaje muchas veces las uso porque es mejor Son muy baratas, las puedes lavar, incluso las metes adentro de una fundita o de algo Las metes con la ropa blanca, son para tu uso Y las lavas con jabón y las puedes seguir usando hasta que ya se pongan feitas Ya las tiras, no hay ningún problema También está la brocha típica rechazada Que después de que salieron mejores que ella en todo el mundo la ha dejado a un lado Es de pelo sintético Y la gente se queja de que dejan rayas No sé, a mi lo que me molesta de esta brocha es la dificultad para limpiarlas Yo siempre tengo una toallita con el lado de mis pinturas Tengo esta toalla, toda mugrosa por cierto Está manchada, está limpia pero ya está manchada Este, con mi limpia brochas, un poquito de spray Y todas las demás brochas las puedo limpiar Pero esta no Entonces por eso, esta realmente no la recomiendo por eso Que es un poquito difícil de limpiar Pero en general la puedes usar Hay una marca que se llama Cala Que la venden mucho en México Si tienen la oportunidad de comprar Una de las mejores brochas de Cala es base, líquida Mi amiga Claudia hizo un video de sus brochas favoritas y notas favoritas Y en esas mencionó Cala Y yo me quedé, wow, entonces no estoy tan loca Es una marca súper barata Y realmente da un acabado muy finito Nada de rayas, casi Esa es la sintética Si quieres usarla, si te gusta, adelante Esta también la que recomendé en mi video De el duplicado o el clon del 187 de MAC Esta brocha de ELF es lo máximo Si puedes encontrar una brocha plana Que sea suave Y de pelo sintético de preferencia Esta te va a aplicar la base súper rápido Y tiene muy buena cobertura Yo diría que más Un poquito más pesada que la del Que la del 187 Porque tiene más pelo Y Claudia tiene razón Mi amiga que puso a su video Ese video que les menciono Tiene razón Tiene más pelo Entonces cubre más No es ligera la cobertura Como con el 87 Pero me encanta Puedo adelgazar la base Y ya está Adelgazarla como vieron en mi video De cómo cambiar el acabado de maquillaje Ahora si es un maquillaje mineral Está la 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 kabuki Que es esta Puede ser larga Puede ser corta Puede ser el kabuki chiquito Normal Esas tienen mucha cobertura Y sirve para Para polvos Para cosas minerales En tu piel La puedes usar también esta No estoy No dudo que se pueda usar con líquidos Pero siendo pelo natural Y tan 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 Tupida la brocha Supongo que va a ser difícil de limpiar Pero en fin está esta Y también hay el tipo El tipo 109 de MAC Esta es una pequeña Brochita redondita Que tiene la El Tiene planito acá arriba Hace un buen trabajo Difuminando toda la base Y nadie creía Nadie creía que con una brocha de pelo natural Pudiera Poner la base líquida Pero esta lo hace Esta también me gusta Pero también pelo natural Y Es un poquito más difícil limpiarla Que la Que la El Y finalmente La brocha Zorrillo La brocha Skunk O de doble fibra O Tipling brush Estas pelitos son naturales Y lo único que hacen Es hacer Es hacer distancia Entre los pelitos Blancos sintéticos Los negros son naturales Los blancos son sintéticos Pero se llaman doble fibra Y lo que hacen Esas naturales negras Hacer un espacio Entre las cerdas blancas Para que haya una Una aplicación Más Ligera Porque esos pelitos Son los que se llenan De Se llenan de De producto Entonces aplicas menos Y es muy 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 buena Para Para mezclar el maquillaje Para difuminarlo Y hacer una cobertura Muy bonita Entonces Esas son tus opciones Para tu Aplicación de base Puede que quieras brocha Puede ser que no quieras brocha Es up to you Necesitas una brocha Para aplicarte la base Cualquier tipo que uses Está bien Este Yo simplemente Esto no lo recomiendo Por la cuestión de la limpiada Pero si tienes varias Yo creo No creo que tengas ningún problema ¿No? Yo recomiendo siempre De la base Tener Dos ¿Por qué? Porque La base Pues si es líquida Tiende a generar Muchas bacterias Entonces Tenías que estarla limpiando Y lavando Profundamente Diario Para estar alternando Y Yo la limpio con alcohol O sea Con un limpiador a base de alcohol Por eso la puedo usar Pero si tengo dos De todas maneras Porque me encanta Y no quiero Nunca quedarme sin ellas ¿Ok? Entonces Una brocha para base Es esencial El corrector Ya sea que te apliques El corrector Antes o después De la base ¿Con qué te aplicas El corrector? Yo ahora Me lo aplico Solo con los dedos Es raro Que me aplique Un corrector Que no sea Muy ligero Que con los dedos Me lo aplique Gracias a Dios Pero si necesitas Una brochita Para un corrector Yo te recomiendo Te recomiendo Una sintética Como esta Todas La mayoría De mis brochitas Son de un kit Que compre en Ebay Super barato Si tu tienes acceso A una computadora Por favor Checa Ebay Muchos Checa la reputación Del vendedor Y hay tantas cosas Tan buenas Y tan bonitas Y realmente son baratas Comparadas con otras marcas Que podrían ser Un poquito mejores Pero no se compara Yo compre un estuche De brochas De 20 brochas Como por 20 dólares Más como 5 De envío Ponle 25 dólares Eran 20 brochas De esas Me gustaron No las 20 Sino como 12 Me gustaron mucho Y me duraron mucho 12 brochas Por 25 dólares Ok O sea Una de MAC Te cuesta 40 dólares ¿Me explico? Entonces Para empezar Y para empezar A conocer las brochas Que realmente Te quieres Y todo Un estuche Básico Estaría bien Yo he visto Muchos En Mercado Libre Por ejemplo En México He visto Muchos estuches De brochas Que realmente Son de Ebay Y las venden Carísimas Eso si Ten mucho cuidado Con los Vendedores Que venden MAC Falso Porque ellos Te dicen Y te juran Que es MAC Y no es cierto Entonces Es preferible Que no tenga Ni marca Ni nada Pero que te lo venden Al precio que es Ok Eso es Aparte Pero bueno Esta brocha Ya tiene conmigo Como 2 años Es para concealer Ahora también Hay unas Este Tu vas a las tiendas De artes Y como Michaels O En general Tiendas donde venden Este Cosas como para Pintar O así Yo me compré Un estuche El otro día De Un estuche De brochitas sintéticas Eran De la Low Cornel Eran las más Chafas O sea Era un paquete Como de celofán O papel así Que tenía esas brochas No sé si son todas Creo que uno se me han roto O sea Son bien chafas Pero Bueno Me costaron como 3 dólares Del paquete Como con 10 Ok Eso te dice algo Pero Realmente hay unas Que me gustaron bastante Por ejemplo Esta es la que uso Para el alineador líquido Yo sé que se ve muy gordita ahí Pero La agarro Y con una toallita de bebé Le hago así Y queda súper puntiagudita Y con esa me hago el alineador Y estamos hablando Que me costó O sea Si lo divido Como 30 centavos Ok Y este Y realmente me gustó mucho Es un Es un taclor muy suave Un material muy suave Y luego trae La otra que me gustó Fue esta como maniquito Y eso sirve para Como para quitarte el exceso De rímel Cuando se te hace así Muy feo Muy volumo También está esta pequeñita Que uso para El corrector En las pequeñas áreas Así como granitos O lugares muy pequeñitos También Y vienen estas otras dos La cuadrada No la uso Que es esta Pero hay una que está Más redondita Y esa me sirve Para concealer Para el corrector Cuando es muy delgadita La textura Cuando realmente Cuando son Correctores muy gruesos No sirven mucho Porque es un taclor Muy delgado Muy suave y todo Pero pues No sirve para esta textura En general Una brochita Para corrector Que sea sintética La necesitas Para tu Para tu corrector Dije todo eso Porque te comenté Lo del paquete Que compré Pero en fin Aquí tengo esta Que sirve para corrector Y también En México En muchos lugares He visto Buenas brochas Para Cala También tiene También tiene Brochas para corrector Y son buenísimas Necesitas una brocha Para corrector Ahora Para el polvo Para el polvo Básicamente Son las mismas brochas Que te expliqué De las que te expliqué Para la cara Puedes usar el kabuki Puedes usar el kabuki largo También lo hay Más cortito el mango Pero la cabeza Es así Y También está La brocha tradicional De polvo Esta también es De mi kit de ebay Esta si ya está bien fea Ya se siente bien picudita Pero la de el La voy a comprar Porque Si es igual de buena Que esta Es buenísima Que la plana Me imagino que La de esta forma Ser buenísima Pero bueno Dejemos de hablar de el Ya Por favor Este Una brocha de polvo Esta con esta forma Redonda Consíguete una Una redonda Este Aplica una cobertura Bastante ligera De polvo Puedes usar polvo Suelto Puedes usarlo Directo de tu De tu estuche de polvo Directamente de ahí Algo que tienes que saber De las brochas de polvo Es que Si es plana Mientras más plana La parte de arriba Y más tupido el pelo Más cobertura Más cantidad de polvo Te va a dar Si solo quieres un poco De polvo suelto Para sellar el maquillaje Te recomiendo una de estas Si es lo tuyo O sea nada más Te pones tu maquillaje Y darte una ligera Empolvadita También puedes hacerlo También puedes aplicarte El polvo Con una de estas Que son una Puff Le pones el polvo Le pones el polvo suelto Le haces así Como que lo metes A la esponja Y te lo aplicas Te lo presionas Y tu maquillaje dura Todo el día Ese es bueno Ese me gusta mucho Ese método Para cuando Maquillo alguna persona De piel madura Me gusta mucho usar estas Porque realmente Presionan El polvo Adentro de las arrugas Y no permiten Que el corrector Se vaya a las líneas Y a los Y a las arrugas Por ejemplo De aquí Nada más lo presionas Un poco Y ya tienes Tu aplicación De polvo Puedes hacerlo Según tu estilo No necesites Tener Una brocha plana Y una brocha redonda Y una Borla O puff Para tu polvo Según tu estilo Si a veces Quieres una cobertura mayor Y a veces Quieres otra menor Te quedas con esta Y te pones dos capas ¿Cuál es el problema? O sea realmente No tienes que gastar En toda la cantidad De brochas Una kabuki corta Es de las que Tiene más Más cobertura Y como que Al tallarla Se mete en la piel Muy bonito Y te da un acabado Muy bonito Este Dependiendo también De la formula Del polvo Por ejemplo Si te compras el kabuki Y usas un polvo Bien ligero Puedes tener Una aplicación ligera Entonces Realmente no te dejes Engañar No necesitas Muchas brochas Para polvo Ok Para el contorno De la cara Para hacerlos El perfilado El rostro Y para el robor Yo uso dos brochas Uso una regular Para blush Y uso una Redondeada Que les mostraba En mi video De como Perfilar el rostro Me gusta mucho Este tipo de brocha Porque Es pequeña Y entra más En los lugares Donde realmente Necesitas eso Y a la vez Por la forma Este Como que difumina A la vez Que vas depositando El color Este tiene la forma Del 109 de MAC Y esta es una brocha Normal De De rubores Más pequeña Que la de polvo Como ven Hay otro tipo De brochas Para rubor Como esta También yo la uso Para cuando tengo Rubores Por ejemplo Que son muy oscuros Como tengo Yo tengo rubores Que son demasiado Oscuros Que son color vino Color naranja Así Súper fuerte Esta Este tipo de brocha Te ayuda A que puedas Aplicarlo Muy levemente Y cualquier color De rubor Por más oscuro Que esté Se te va a ver bien Porque es una Aplicación Súper ligera Y la de rubor Es simplemente Una Que Que vuele Que cubra Más o menos La 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 Manzana De la mejilla De Apple O de Cheek Que es esta parte Más gordita De aquí Que te quede Cómodamente Esa es la brocha Que necesitas Para Para tu cara Y bueno Esas fueron Las brochas Para la cara Que son más usadas Que son más Necesarias Para ti Así es que Esto es por las Brochas de cara No se pierdan Las brochas de ojos Esenciales Nos vemos en la próxima Bye